Bueno amigos, estamos aquí con el video de los cachorros Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de la nutrición de nuestros perritos Recordemos que conforme van creciendo, vamos teniendo que cambiar los requerimientos nutricionales de nuestro perrito De la leche materna a la croqueta Entonces nosotros les damos la croquetita remojada con fórmula para perro Que es la que ya vieron, es una leche que viene en polvo Pero es específica para perro Si tú le das la leche normal, la leche que habitualmente nosotros nos tomamos Pues lo que vas a hacer es que se va a esponjar el perro Entonces va a tener un problema muy grave Que a veces se complica e incluso compromete hasta su vida Entonces este tipo de cosas son un poquito más específicas a tener en cuenta Y recordemos que por ejemplo cuando ellos ya empiezan a comer Por ejemplo en el caso de este perrito Ellos deben de empezar a masticar su croqueta Deben de aprender como es la situación aquí en la cuestión de la alimentación Y si te das cuenta por ejemplo hay perritos que cuando ya están satisfechos Ya no les interesa tanto la comida Y hay que darle su espacio Lo demás se lo va a comer la mamá La mamá está allá Ahorita no nos pela Pero ahorita que acabe vas a ver como viene Revolada para acá Entonces Para estar que el animal esté satisfecho Este Es necesario pues darle Buena nutrición Recuerda que todo va aunado A un Todo va aunado a un trabajo Para que ellos crezcan Que ellos se desarrollen Y pues que ellos empiecen a tener una vida Como la que van a llevar hasta el día que viene Que te los lleves a tu casa Entonces por eso nosotros nos dejamos que los agarren Que los carguen Que los estén viendo Entonces ahorita todo lo que necesitamos Está Con la mejor instructor Que es su mamá Entonces su mamá les enseña muchas cosas Que difícilmente un ser humano le puede ofrecer Entonces Nos acostumbramos Todos los que compramos perros En algún momento de nuestra vida A mi me pasó Hace ya muchos años Queríamos el perro así Y te lo venden así Así te lo venden Tú vas a cualquier Bueno Antiguamente aquí El comercio de mascotas Era muy grande Los que sean de la ciudad de Puebla Se acordarán Que había una cantidad tremenda Cada día domingo Que te vendían cantidad de cachorros Ahorita ya está prohibido eso Ya no se permite nada de eso Entonces ya está más restringida La venta de mascotas Por vía internet Por cantidad de medios Entonces ya es más difícil Pues comprarte Un perrito de De la raza que tú quieras Digo si hay particulares Está Mercado Libre Están otras publicaciones de internet Y bueno pues ahí sí los puedes conseguir Pero pues ya no es tan fácil venderlos Entonces ya no es algo como que muy común Que tú quieras vender un perrito Que digas Ah sí, sí lo vendo Entonces este Tenemos que ir vigilando Este precisamente Ese tipo de aspectos Para que cuando tú tengas tu camada Cuando tengas la Camada de chupasangres Pues sepas que hacer Entonces Acuérdate que no hay que tocarlos No hay que hacerles nada Simplemente los acaricias así Y ya Sale Croqueta adecuada Su comida Debe ser acorde a su edad La cantidad y la ración Pues La determinan la raza La talla De la edad Si están tomando leche Materna Entonces así es un complemento O sea Pasan de la leche materna A esto Y ahorita que terminen de comer En dos horas Otra vez les va a volver a dar hambre Y así Entonces ya su mamá Los alimenta con su leche materna Y bueno Les recordamos a ustedes Que es bien importante Que permanezcan con su mamá Por lo menos dos meses Entonces ¿Para qué? Para que sea más fácil Cuando lleguen a casa Cuando lleguen con ustedes Pues ya el perro ya está Más que desarrollado El perro crece mucho mejor La talla es mucho mejor Todo es mucho mejor Cuando están con su mamá dos meses Entonces Anticiparse a la compra Se los van a vender de un mes y medio No lo compres Espérate unos días más ¿Qué es? Unos días más Dos meses Estaría bien Ya cuando tengan dos meses Ya están más grandecitos Están como por acá Sí Entonces este Pues ya Ya irían vacunados Bueno Por lo regular Lo ideal es que te lo entreguen Vacunado Desparasitado Y bueno Que así finalice Este La venta Una buena venta Busquen Gente que les ofrezca Ese servicio Que les den perros Vacunados ¿Por qué? Porque luego empezamos Con problemas De que Es que me dijeron Que lo tengo que sacar Hasta los tres Cuatro meses Es que me dijeron Que lo tengo que Llevar este Al parque Cuando ya tenga Seis o ocho meses ¿No? Que tenga todas Sus vacunas Pues Ese es el problema ¿No? Que te venden perros Que ni están vacunados Que no tienen Ningún tipo de Protección Adicional a la que La leche materna Les da Y bueno Pues es un problema ¿No? Entonces empezamos con Problemas de que Se me enfermó Tiene diarrea Tiene pulgas Este Y bueno Una infinidad De cosas Que pues a la larga Van a deteriorar La salud de tu perro Te sale más caro Entonces pues Si tú lo haces En un balance Pues te va a ser Mucho mejor Más práctico Más barato El tener El perro A una edad De dos meses Que tenga ya Sus vacunas Tú lo vas a ir Continuando Vacunando Según el calendario Que te establezca Tu veterinario Y este Y pues ya Ahí está listo Para que te lo lleves A tu casa Lo disfrutes Tengas Todo lo necesario Para Empezar a adiestrarlo Que empiece A socializar Con otros perritos Que no sean sus hermanos Y pues así Nunca te vas a meter En problemas Entonces Pues ahí está La recomendación amigos Espero Les agrade Sigan los consejos Priten su naricita O ni ni cabón Este Y mira Así aprenden De su mamá Comerse las cosas ¡Ey! ¡Ey! De chistosa Entonces este Pues así vamos a finalizar Este video Espero Este lo tomen en cuenta Consideren que Bueno La mayoría de la gente Que tiene cachorros Pues lo primero que hace Es querer deshacerse de ellos A la brevedad posible Entre más Este Entre más chiquito Y más fácil sea Por ejemplo Muchos de ustedes Ya lo comprarían Ahorita Ya sería como que Un hecho De que estarían A la venta ¡Ey! ¡Para allá! ¿Por qué estás así? Entonces este Traten de Ver que Bueno Los perritos Son Importante Su desarrollo A esta edad Déjalos que Que tengan Su espacio Que coman Que estén sanos Que desarrollen Todo lo que tienen Que desarrollar Con su mamá Con sus hermanos Para que Cuando finalmente Vayas A un este Pues ahora si Te lo lleves A tu casa Pues ya tengas Un perrito Ya bien desarrollado Sano Que mira Aprende a ir a la pis Es lo que ustedes No ven Cuando ustedes Se lo compran Por eso es necesario Que esté con su mamá ¿Sale? O sea Dejan esta área limpia Ya me voy a hacer pis Por allá Ahorita van a tomar agua Es importante Que tomen agua También Para que la pipí No huela feo Sale Acuérdate que Los cachorros Cuando no toman agua Nada más toman Pura leche materna Pues se acumulan Mucho Sólidos En la orina Y eso es lo que apesta ¿No? Entonces Tienen que tomar agua Y veis Sale clarita Sale Entonces Deben de entrarle Al agüita Deben de entrarle A la croqueta Deben de entrarle A todo Entonces Ahorita la croquetita Está hinchada Ya está muy Esponjada Del agua Entonces Es importante Que también Este El cachorro Empiece A explorar su mundo A explorar la croqueta Mira ahí Se la está comiendo ¿Sale? Entonces Que satisfagan Su cuerpo Y finalmente Pues le vamos a obtener Perritos Gorditos Grandes Que tengan ganas De jugar Que sean Perritos Obedientes Y pues así Vamos a cimentar A la siguiente Generación Y así A la siguiente Y a la siguiente Y a la siguiente Acuérdate Que el carácter Las fobias El estado De ánimo Del animal Las conductas Son repetitivas De padres A hijos Entonces Si tu perro Es Muy Este Miedoso Si no le gusta Morder Si no le gusta Jugar Si no le gusta Explorar Pues eso lo va a pasar A su siguiente Generación Si no le gusta Este Los juguetes Entonces Todo eso Se pasa A la siguiente Y así A la siguiente Y a la siguiente Y es una cadenita Que bueno Va a ser difícil De romper Oye Entonces pues Espero Lo tomen en cuenta Amigos Espero Trabajen Con sus cachorritos Los apapachen Y bueno Pues en un ratito Más Pues ya vamos A finalizar Este La sesión De comida Recuerda Recuerda que los cachorros Se alimentan Varias veces En un día ¿Sale? Y conforme va pasando El tiempo Conforme van pasando Los días Hay que estarles dando Más cantidad Y pues así va a ser Hasta que Pues se vayan A su casa ¿Sale? El cachorro Consume Mucha croqueta Consume Mucha lechita ¿Sale? Entonces Todo esto Se los decimos Para que no cometan Errores Tampoco Crean que es Muy barato Hacer esto Esto es caro Razón por la cual La mayoría De ustedes A lo mejor Les parece Costoso Pero pues Créanme Que así es Cuando ya Ustedes tengan Sus cámaras Van a ver Que van a tener Que darlos A un precio Más ajustado Al precio Que originalmente Se vende ¿No? Miren A ver Ese cabrón ¡Ay! Ese cabrón Me quiere morder Ni dientes Tiene Pero ¡Ay! Tarde Te he hecho Mucho Cabrón Chito Ahora este Ya se durmió Aquí No, no, no ¿Qué? Para allá Salió la mamá Entonces Como ven Los perros grandes Pues limpian Todo lo que Los cachorros Nos quedó Yo me tengo Que quedar acá Para supervisar Que ya se haya Terminado la comida Porque Por eso Empiezan los pleitos Entonces Aquí el problema Es que Este La mayoría De ustedes Pues dejan La comida Se contamina La comida Y el perro Se lo come O sea El cachorro Se lo come Y Ese es un problema Muy grave Porque Luego les duele La panza A los cachorros Tienen Problemas de diarrea Entonces Entre más sanitos Mejor Entonces Hay que vigilarlo Aparte No te quita Muchos minutos Unos Veinte Veinticinco minutos Estar supervisando Eso Y una vez Que se termina La comida Ya viste Ya nos quedan Unas cuantas Se levanta El plato Se guarda Se lava Se tiene que lavar Con agua y jabón Y dejarlo secar Para que esté Listo para la siguiente sesión Espero no lo tomes en cuenta Créeme que no es algo sencillo Tener Camadas Y sobre todo Para que ustedes También lo hagan En su casa O sea Esto Llévenlo a la práctica Va a ser Espesado Hay que estarles lavando Hay que estar Manteniendo el área limpia Todo donde vayan a estar Debe estar perfectamente limpio Lógicamente Como son cachorros Pues hacen pipis Entonces Pero pues ya Más o menos Empiezan los cachorros A tener su área de pipí Ya se hacen por allá Y se hacen hasta allá Mira Entonces Pues prácticamente Tendríamos Todo en equilibrio Este cabrón Ya se durmió aquí A ver ya Ahora si vamos a finalizar El video Despidiendo a mis chupasangre Ya 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 A ver ya 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 me voy ya Dejen a los chupasangre Sale Entonces Pues recordamos a ustedes Que Hay unos cachorritos Disponibles Esta es la camada 2019 Probablemente sea Probablemente sea la última Este Entonces pues ya no va a haber más Y este Bueno No va a haber más ¿Por qué? Porque es muy difícil Venderlos Estarlos Criando Buscándoles casita Luego la gente no quiere venir por ellos Entonces Es un rollo ¿No? Entonces Realmente si tú crees que la Las camadas Te van a dejar dinero Pues realmente Estás muy equivocado Es un negocio Difícil La venta de perros Nosotros no nos